Bueno, pues seguimos adelante con el tema de la armonía de los evangelios. Y estamos en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. La semana anterior estuvimos hablando del anunciamiento del ángel a Zacarías del nacimiento de Juan Bautista. Y hoy es el anunciamiento a María del nacimiento de Jesús. Entonces yo pediría aquí a algún voluntario que pueda leer estos versículos del 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esta invitación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has tallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás tu nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará trono a debatir a su padre. Y reinarás por la casa de Zacarías para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cumplirá con sus hombres. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaba a Estén. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí las siervas del Señor. Hágase conforme a tu palabra y el ángel se puede su presencia. Muy bien. Bueno, la vez pasada vimos un anunciamiento también por parte del ángel Gabriel a Zacarías. Y veíamos a Zacarías como ese sacerdote, un sacerdote de la clase de Abías, mayor. Y en su trabajo dentro del templo, ahí tuvo esa manifestación, esa revelación, ese encuentro con el ángel. Y entonces era el anunciamiento del precursor, de aquel como que iba a ir primero, el que iba a estar delante de Cristo, el que iba a abrir el camino. Entonces, ahora estamos viendo el nacimiento, no del precursor, sino del anunciado. De aquel que iba a ser predecesor Juan Bautista. Entonces, hemos visto las dos genealogías y que las dos genealogías como nos apuntan hacia Cristo también. Entonces aquí es el anunciamiento de aquel que los otros evangelistas también habían enfocado a través de las genealogías. Y el encargado de este anunciamiento, una vez más, es Gabriel. Aquí vemos a este ángel mensajero con este trabajo tan importante, con este encargo de Dios tan importante. Y como dice Ezequiel, los mensajeros, este mensajero está en la presencia de Dios dispuesto a enseguida salir. No tiene que cambiar de posición, no es que está mirando para allá y se tiene que dar la vuelta. No, no, cuatro rostros y las ruedas unas dentro de otras, porque en el mismo momento que Dios ha determinado que Cristo tiene que nacer, en ese momento el ángel va a cumplir este encargo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del acontecimiento más importante, no solamente en la historia del hombre, sino un acontecimiento que es mirado, que es observado por los ángeles. Y no hay un acontecimiento como este en la historia del universo, que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que los ángeles le reconocen como el Dios que llena los cielos, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, va a encarnarse, va a hacerse hombre para venir a morir por una raza, una estirpe, una gente como nosotros. Eso es algo que deja asombrado a la creación entera y a los seres celestiales que viven la eternidad con Dios, también les deja con un asombro especial. Hay un asombro en el cielo, hay un asombro en la creación. ¿Cómo es que esto no produzca una admiración, un asombro en las personas? ¿Cómo es que cuando tú explicas, como estamos explicando estos días, que Dios ha sido encarnado, que Dios se ha hecho carne, no produce una, diciendo, Dios ha adoptado a nos la palabra, ha tenido también ese 100% de la naturaleza humana, el Dios todopoderoso, para poder venir y morir por nosotros, por nuestros pecados. Aquello que es tan miserable de nosotros, aquello que es tan desagradable de nosotros, aquello de que solamente cuando lo piensas te avergüenzas. Esa naturaleza humana que se ha manifestado en la historia de tu vida, aquello que solo sabes tú, aquellas vergüenzas. Todo ese pecado, del que además eres impotente, no eres capaz de resolver, resulta que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso ha mirado tu situación, sabe quién eres, sabe cómo te llamas, ha mirado tu bajeza, ha mirado tu condición, sabe que no eres capaz de resolverlo y toma una naturaleza humana para venir, para morir por ti. Esto es solamente esto, es para caerse rendido en adoración y no levantarse. Ver quién ha hecho algo semejante por ti. Nuestra madre nos ha querido mucho, en la mayoría de los casos, hemos tenido hermanos, hemos tenido amigos que nos han querido, maridos, mujeres, pero nadie ha hecho algo semejante a esto. aun cuando tú no le conocías, aun cuando tú vivías de espaldas a Dios. Así que, este es un acontecimiento increíble. Una virgen concebirá. O sea, ya no es solamente el acontecimiento espiritual, es en la manera en la que va a ocurrir esto. Una virgen desposada, quiere decir, una virgen que está comprometida con un hombre, no está casada, no está viviendo maritalmente con ella, es una virgen que está comprometida, nada más, va a concebir milagrosamente. Milagrosamente. De tal manera, que la simiente del hombre, no pueda contaminar el fruto, de esa concepción. Porque nosotros somos pecadores, por herencia, heredamos ya esa condición pecadora de nuestros padres, por la simiente. Pero Cristo no fue así. La simiente humana no le contaminó, aunque era 100% humano. Esto es complicado a veces de entender. Pero es la realidad. Dios, 100% Dios, también fue 100% hombre al mismo tiempo, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras características, pero sin nada absolutamente de nuestro pecado. Esto es en la iglesia católica, esta oración, este texto, es lo que se llama el ángelus. Los matrimonios, muchos tienen en sus casas un cuadro de dos campesinos orando en una tierra. Ese es un campesino, o sea, ese es un cuadro del ángelus, del anunciamiento a María. Pues, el ángelus es este acontecimiento. Dios está formando, Dios está anunciando a una virgen desposada lo que va a ocurrir. El protagonismo, el protagonista de esta historia, de esta situación, no es la virgen desposada, no es María. El protagonista de esta historia ni siquiera es un ser tan excelso, tan elevado como lo es Gabriel. El protagonista de esta historia es aquel que es anunciado. Es ahí donde tenemos que poner nuestra atención. Esto es un acontecimiento. Y claro, la gente, pues, la Iglesia Católica ha puesto su énfasis en María y ha elevado a María a los altares y la ha puesto como intercesora de Dios y los hombres. No, pero María no es la protagonista. María es alguien muy especial en esta historia. Salve, muy favorecida. ¿Cuántas han tenido una visita de Gabriel y les ha dicho gracias sobre ti? Salve, muy favorecida, bendita eres entre todas las mujeres. Es un caso único en la historia. Entre todas las mujeres, entre todos los seres humanos, esta mujer fue escogida. Es muy elevado el miramiento que tiene Dios hacia ella, pero no es la protagonista de la historia. María tiene su papel, su sitio, su situación en esta historia, pero no es la protagonista. Ni siquiera un ser tan poderoso, tan excelso como lo es Gabriel, tampoco es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia es aquello, el fruto de la concepción, aquello que va a ser iluminado y que va a ser un fruto del Espíritu Santo, el ser que va a nacer, nada más y nada menos que Dios hecho carne. A veces vemos o hay gente que habla del cristianismo como una religión machista, una religión, bueno, pues aquí vemos todo lo contrario, aquí vemos a la palabra de Dios elevando, ensalzando el papel que tiene esta mujer, pero hasta un punto, hasta un punto. Además, tenemos una característica y es que no se repite, esta es una historia que no se repite en otros evangelios. Tenemos en Mateo una visitación del ángel a José en sueños y no tenemos un texto como este ni en Marcos ni en Juan. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Dios sabía en su sabiduría, el Espíritu Santo sabía que este era un tema que tiene que estar en la Escritura, que tiene una tremenda importancia, pero que con mucha facilidad el hombre iba a confundir. Así que si este texto hubiera estado en los cuatro evangelios y hubiera sido un texto del que en las cartas pastorales se hace mención constantemente a ello, a la anunciación del ángel a María, posiblemente muchísimas más personas aparte de la iglesia católica hubiera confundido, hubiera puesto a María también en un papel que no le pertenece, pero sin embargo vemos que no. Lucas nos cuenta esta historia y en las cartas pastorales no vemos a Pablo refiriéndose a ello. Así que este es un tema importante que tenemos que estudiar, pero al mismo tiempo es un tema del que hay que cuidar, porque ya hemos visto, ¿no? Como millones de personas, millones ponen a la Virgen prácticamente a la misma altura que a Cristo, ¿no? Y la ponen en un papel que no es el suyo, de intercesora de Dios y los hombres. Este es un mensaje que María, que a María le debía sorprender mucho. Además, dice en el versículo 29, más ella cuando le vio, se turbó, pero no se turbó por la visión, se turbó por las palabras. Es el mensaje lo que le turba a María, lo que le confunde, lo que le deja un poco sorprendida. ¿Por qué? Bueno, los judíos han estado y están actualmente esperando un Mesías. Esperan la llegada del Mesías, pero no esperaban que el Mesías llegara por medio de una encarnación. No tenían, no pensaban que Dios iba a actuar como nosotros lo estamos enseñando en la palabra, de que Dios se iba a encarnar, a hacer carne, a hacer hombre, a tomar la naturaleza del hombre, sino siempre han pensado en una especie de revestimiento de poder, de que un hombre o alguien iba a ser revestido de poder, investido de poder para ser aquel que iba a rescatar, a tener ese papel de ser el Mesías para Israel y para el resto de las naciones. Así que cuando, claro, María está ahí y el ángel está hablando de que va a concebir que en su vientre va a tener el fruto de una concepción, que va a tener un hijo y que este hijo va a ser el Mesías, porque es lo que le va a decir el ángel, María se sorprende, porque no pensaba, ningún judío pensaba que esto podía venir de esta manera. Así que, por eso se turbó. y vemos este saludo que le hace el ángel entrando, el ángel en donde ella estaba, versículo 28, dijo, salve, muy favorecida al Señor es contigo, bendita tú eres, bendita tú entre las mujeres. Bueno, vemos algo que que también es una constante, una mujer insignificante, una mujer joven, no estaba en Roma, en la capital del Imperio Romano, no era una figura importante ni siquiera en Jerusalén, sino en una aldea como Nazaret, en una aldea muy pequeña de Judea, allí una mujer posiblemente muy pobre, muy pobre, o sea, una mujer completamente insignificante es la escogida, es aquella a la que el ángel se dirige. Esto también nos tiene que animar. No, el cristianismo y las grandes bendiciones que Dios quiere traer no son bendiciones solamente para una élite, para una jet set, para gente importante, para gente que, que bueno, de los que salen en YouTube, en Internet, que son grandes personas, sí, hay grandes personas, grandes hombres de Dios que serán bendecidos por Dios, pero Dios está mirando también a gente insignificante como nosotros. Dios está también mirando y también, o sea, Dios vio que esta era una mujer escogida, Dios estaba mirando el corazón posiblemente de esta mujer, así que Dios está mirando tu corazón y Dios puede escogerte para para una cosa normal, para que su voluntad se manifieste en tu vida, haciendo cosas normales, ayudar a gente como lo estamos haciendo, pero Dios también puede tener un plan importante para tu vida, Dios a lo mejor está mirando tu vida, tu corazón, no de dónde eres, ni dónde vives, ni qué familia tienes, así que eso también lo vemos como una bendición para nosotros, saber que Dios pone su mirada, no solamente en grandes personas, sino también en gente como nosotros, ahí lo vemos, no vemos un contraste, como Dios sí que se fijó en Zacarías, el sacerdote que estaba en ese momento ofreciendo incienso en el templo, como era en ese momento todas las miradas de Israel estaban dirigidas hacia Zacarías, porque le tocó en suertes ofrecer el incienso, pero ahora en este caso no estamos hablando del sacerdote que le tocaba en suertes ofrecer el incienso, estamos viendo una mujer insignificante, así que que sepas que cuando elevas tus oraciones a Dios, Dios escucha también tus oraciones, Dios tiene en cuenta no importa tu condición, y aquí vemos en el versículo 30 la promesa del anunciamiento, entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí vemos algo también que es una constante en el evangelio, en la palabra de Dios, y es el fruto de la gracia, el estar bajo la gracia de Dios, y mira lo primero que le está diciendo María no temas porque has hallado gracia, así que vemos que la gracia nos ayuda a no temer, si tenemos que temer, tener temor de Dios, pero hay otros miedos, hay otras angustias, hay otras cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida, y María aquí posiblemente estaba teniendo un conflicto, como soy virgen, y si soy virgen, como voy a tener un hijo, qué va a pasar, qué situación, todo el mundo aquí dándose cuenta de todo lo que está pasando, todo el mundo viendo cómo va creciendo su barriga, y va ahí desarrollándose ese embarazo, qué cantidad de cosas, cómo es que este ángel se le aparece a ella, un conflicto, y dentro de eso puede que haya muchos temores, puede que haya muchos temores, ¿por qué yo? ¿por qué de esta manera? ¿por qué está pasando estas cosas? Yo no digo que nosotros vamos a vivir una situación como María, pero sí que veo a gente que está lleno de temores, lleno de miedos, de situaciones en su vida, que no saben cómo se va a desarrollar, que no saben si estar bajo la voluntad de Dios, cómo va, qué va a pasar en sus vidas. El otro día estábamos hablando de nosotros, digo, entonces, ¿qué? Nosotros ya, yo tengo 58 años, voy a cumplir 59, el otro, digo, ya está, ya, ya está, ya se acabó, ya hemos cumplido, o es posible que Dios tenga planes, no estoy hablando de vivir años y años, estoy hablando de planes así, a corto plazo, Dios no va a querer hacer algo en nuestras vidas, bueno, posiblemente hay impedimentos por culpa de nuestros pecados, por culpa de nuestras incredulidades, pero, eh, ¿qué? ¿qué vamos a hacer? A veces son esos temores, esos miedos los que no nos dejan mirar hacia adelante, miedo al futuro, ¿qué va a ser de mí? Bueno, no nos ha cuidado Dios hasta el día de hoy, no lo va a seguir haciendo, ya está y ya está, ya solamente queda ver cómo me voy a jubilar aquí en reto y ya está, ese es, esos son tus miedos, ya no hay un plan de Dios para tu vida, bueno, la gracia de Dios, aquí, quita de temores a María, esta es la razón para no temer, es estar bajo la gracia de Dios, si vemos el versículo 31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, esto es exactamente lo mismo que viene en Isaías capítulo 7 versículo 14, entonces, vemos que aquí no solamente es un acontecimiento, sino es un acontecimiento que viene profetizado, que ya en el Antiguo Testamento ya el profeta Isaías habló de esto que iba a ocurrir y lo que dijo el profeta Isaías igual a muchos que están aquí pues no saben lo que dijo el profeta Isaías y no están familiarizados pero un judío sí, un judío sabía lo que Isaías lo que los profetas habían dicho y especialmente lo que los profetas habían anunciado y habían dicho respecto al Mesías porque todos estaban esperando había una esperanza de que viniera el Mesías hay que recordar que Israel como estaba en aquel tiempo dominado por los romanos estaba completamente bajo el yugo de Roma y para muchos el conflicto era este cómo librarse del yugo de Roma y por eso esperaban un Mesías no muchos entendían que la esclavitud la verdadera esclavitud que tenía Israel era una esclavitud espiritual una esclavitud de pecado no todos lo entendían por eso todos estaban familiarizados con los textos de Israel de Isaías no y con todos los que especialmente tenían que ver con el Mesías así que de pronto ella escucha esto y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y ella sabe lo que dice Isaías y llamará su nombre Emanuel versículo 32 aquí el ángel le dice quién va a ser este ser que van a hacer y que le dice este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David de David su padre será grande no quiere decir que el bebé iba a ser de cuatro kilos sino que iba a ser grande iba a ser llamado hijo del altísimo esto no es otra cosa que una que el ángel está definiendo el ángel está dándole una definición una completa cuadro de que este es Dios mismo está hablando de que el que van a hacer no es otro que Dios mismo no esta manera de explicarlo aquí que a nosotros a veces no nos aclara mucho será grande hijo del altísimo para un judío era una definición clara y concisa de que el que van a hacer no es otra cosa no es otro que Dios mismo así que imagínate María como estaba no solamente eso sino que el Señor Dios le dará el trono de David su padre esto que es está hablándole de que él es el que va a reinar literalmente entonces no solamente es Dios mismo sino que le está dando una definición de Cristo mismo o sea Dios encarnado esto es lo que el ángel está insistiendo constantemente aquí le está hablando también del milenio está hablando de que el que van a hacer va a ser ese que se va a sentar en el trono de Israel versículo 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin piensa en la historia Roma Babilonia Egipto todos los grandes imperios que ha habido cuando vas a visitar Roma vas al Coliseo vas y ves que que es lo que ves ves monumentos ves cosas pero son vestigios son ruinas de aquello que fue glorioso pero lo que tú ves son ruinas cuando vamos a Grecia vemos las ruinas de un imperio que tuvo que ser espléndido de un esplendor increíble pero lo que hoy visitamos y tienes que pagar una entrada para verlo son ruinas o sea en el mundo lo que podemos visitar si hacemos turismo son las ruinas de los grandes imperios cuando ha habido un imperio que no tendrá fin cuando ha habido un imperio que es para siempre y su reino no tendrá fin no lo ha habido solamente hay un imperio un reino profetizado en la biblia el reino de cristo que no tendrá fin y vemos que empieza con la segunda venida de cristo y empieza con el milenio como un reino literal aquí en la tierra y seguido al milenio serán los cielos nuevos y la tierra nueva en la nueva jerusalén que descenderá del cielo pero ese es la única referencia el único libro que nos habla de un reino que no tendrá fin es la palabra de dios hitler en su mayor locura y su mayor esplendor pensó en tener un reino de mil años pero nunca ninguno pensó en un reino eterno no entra en la mente humana pero aquí el mensaje que el ángel está dando es el reino eterno quien es por eso es tan importante saber quién es el anunciado aquí a quién está anunciándose aquí versículo 34 entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco barán así como en el domingo pasado cuando hablamos de Zacarías sí que dudó sí que tuvo dudas porque era viejo porque su mujer era estéril y vemos que hubo una especie de consecuencias para Zacarías y las consecuencias fue que se quedó mudo que no pudo hablar no pero aquí no son dudas aquí es cómo va a ser de qué manera soy virgen estoy estoy desposada estoy comprometida de qué manera cómo va a ser esta situación que es tan extraordinaria no es la pregunta no y el versículo 35 el ángel le contesta respondiendo el ángel él le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios esto es muy importante este puede ser igual el versículo más importante o del que más podemos aprender lo primero que dice aquí es que lo que va a pasar el mecanismo la manera en la que este anunciamiento se va a llevar a cabo la manera en la que esto va a tener una solución va a ser una obra del espíritu santo esto es algo ya importante que nosotros vemos porque tenemos que ver el papel tan importante del trabajo del espíritu santo no solamente en acontecimientos como estos sino como lo va a ser en tu propia vida muchos piensan perdón muchos piensan que esto es una un símbolo una analogía un símbolo de lo que ocurrió en el tabernáculo cuando la nube cuando la nube estaba sobre el tabernáculo otros piensan que es un símbolo una analogía de lo que ocurría dentro del tabernáculo en el lugar santísimo sobre el arca la sequiná la sombra la presencia de Dios o sea cuando a María escuchaba este mensaje no la sombra el poder del altísimo te cubrirá con su sombra es lo que podía venirle a la mente una imagen como la del tabernáculo o las o la columna de 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 nube por el día columna de fuego por la noche o bien la sequina en el dentro del lugar santísimo es lo que ella podía ver ella podía irse a las figuras del antiguo testamento para entender algo de lo que iba a pasar aquí es el ángel anunciando algo de lo que va a ocurrir en María y de lo cual María solo tenía como referencia aquellos acontecimientos del antiguo testamento algo que tenemos nosotros también tenemos esos acontecimientos hemos hablado hace poco estuvimos hablando sobre la palabra que habitó entre nosotros que era tabernaculizó cuando Dios quiere habitar en medio de su pueblo Dios quiere que su presencia esté en medio de su pueblo Dios quiere que la iglesia sea visitada sea llenada con su presencia y esto no es otra cosa que una obra del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo la que hace que la presencia de Dios habite en medio de su iglesia y esto es lo que el ángel le está diciendo a María posiblemente cuando le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti en ese momento a lo mejor no lo entendió bien pero cuando le dijo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra posiblemente esa fue la manera en la que ella lo pudo entender bien así que nosotros tenemos lo contrario no tenemos lo contrario ya sabemos que el Espíritu Santo quiere obrar es más cuando María pregunta ¿cómo será esto? no la respuesta no es una obra del hombre el ángel no le dice bueno te tienes que esforzar tienes que esforzarte tienes que tienes que leer la Biblia tienes que bueno hacer ciertas obras el ángel no apunta a lo que ella puede hacer el ángel la respuesta del ángel es esto será una obra del Espíritu Santo lo que iba a ocurrir en María este acontecimiento tan importante es una obra de Dios es una iniciativa de Dios lo mismo que cuando hablamos de un nuevo nacimiento somos nosotros los que buscamos a Dios los que nos queremos acercar a Dios Señor yo quiero nacer de nuevo quiero morir a esta naturaleza y quiero tener una nueva naturaleza eso entra en nuestra cabeza uno que no conoce a Dios sabe que tiene que morir a su propia vida y nacer una vida nueva eso no entra en nuestra cabeza como mucho lo que entra en nuestra cabeza es que hay cosas que no están bien que que hay cosas que me gustaría que cambiaran de mi vida o que hay cosas que tengo que arrepentirme pero es quien la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado el Espíritu Santo es el que obra a través de la palabra y nos habla nos hace entender de lo que necesitamos es un nuevo nacimiento y para nacer de nuevo tenemos que morir primero y como se hace todo eso es una obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que obra y el poder del Altísimo te cubre y te crea en ti una nueva naturaleza así que vemos la importancia que tiene que tiene la obra del Espíritu Santo de la misma manera que tiene importancia en tu vida y tiene importancia en la iglesia es una manifestación del Espíritu Santo obrando en la imposibilidad lo que es imposible lo que es imposible que una virgen pueda concebir ahí es donde el Espíritu Santo está obrando y convierte en posible lo que es imposible de la misma manera que es posible que tu naturaleza sea transformada y cambien tus pensamientos cambien tus por eso debes examinarte a ti mismo a ver si estás en la fe como dice Pablo a ver porque una cosa es ser una una persona que pasa tiempo aquí en reto y que cambia ciertas actitudes y que cambia ciertos comportamientos y que tiene ciertas mejorías en su vida eso es una cosa y otra cosa es un nuevo nacimiento una obra del Espíritu Santo también podemos ver como el Espíritu Santo obra en la creación donde había caos donde todo era un caos allí el Espíritu Santo es el instrumento dado por Dios para crear las cosas y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas así que esta anunciación del nacimiento de Cristo en María es muy representativa es muy ilustrativa de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas de la misma manera la consecuencia es que el ser que nacerá será llamado que hijo de Dios no hijo de José aquí no no lo que el fruto el fruto de lo que iba a nacer sería el hijo de Dios no el hijo de José ni el hijo de María en cierta manera es el hijo de Dios y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros que podamos tener un fruto que sea de Dios y que glorifique a Dios no un fruto tuyo versículo 36 y aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril bueno aquí vemos una concesión por parte de Gabriel es decir bueno para que veas para que tengas una certeza o algo visita a tu prima Elizabeth que recuerda que es muy vieja que recuerda que es estéril y vas a ver ¿qué? ¿qué es lo que vas a ver? que ha concebido hijo en su vejez y dice literalmente este es el sexto mes ¿por qué el sexto? ¿por qué no el primero el segundo? bueno el sexto porque el sexto ya es una evidencia ya el sexto es algo que está manifestado ya ahí estaba manifestado claramente que Elizabeth estaba embarazada ya no había dudas ya ella no podía cuestionar no es que llevo unos días con gases y estoy un poquito no 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 era una evidencia de que Elizabeth había concebido y esto ¿de qué nos vale a nosotros? pues de una cosa muy importante que Dios también tiene interés en confirmar su propia obra en que entiendas y que puedas estar seguro de lo que Dios hace en tu vida de que no vivas siempre en una eterna duda o he nacido de nuevo no he nacido de nuevo soy cristiano no lo soy ¿quién soy? bueno Dios te va a dar y te va a poder mostrar una confirmación de su obra Dios muestra a quién son los hijos de Dios Dios confirma su paternidad con nosotros así que bueno eso es algo que también puedes hacer debes hacer porque es la manera en la que sabrás si realmente ha ocurrido una obra del Espíritu Santo en tu vida o simplemente llevas unos cuantos meses aquí y ha habido algunos cambios de actitud de manera de comportarse pero no ha ocurrido una obra del Espíritu y Dios está interesado en que tú lo sepas Dios quiere que tú lo sepas Dios quiere que sepas si realmente ha ocurrido una obra en tu vida porque Dios quiere obrar a través del Espíritu Santo en tu vida así que Dios no está interesado en dejarte confundido ignorante a la obra que Dios ha hecho en tu vida Dios quiere que lo sepas así que busca ora pídele al Señor que confirme su obra en ti que te dé una certeza y lo hará porque razón versículo 37 porque no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible si Dios ha cambiado a muchos de los que estamos aquí no lo va a hacer contigo no hay nada imposible para Dios entonces María versículo 38 dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia bueno que podamos tener esta disposición este esta entrega hágase conmigo conforme a tu palabra que esta pueda ser nuestra oración hoy que hoy no esperes a mañana no esperes a meditar un poco a pensarlo que más necesitas saber que más necesitas pensar no necesitas que Dios obre en tu vida que el Dios todopoderoso haga un milagro en tu vida te transforme por completo que el Espíritu Santo que el poder de Dios la sombra del poder de Dios esté sobre tu vida no lo necesitas yo creo que si lo necesitamos que cada uno de los que estamos aquí lo necesitamos así que podemos orar y podemos decir he aquí el siervo del Señor aquí estoy dispuesto a servirte haz conmigo conforme a tu palabra y después de esto hay que leer la palabra porque te has comprometido a que se haga contigo conforme a tu palabra entonces esta palabra se convierte en la autoridad de Dios sobre tu vida esta palabra se convierte en la guía en el instrumento que Dios pone para guiarnos vamos a orar Señor agradecemos tu palabra y nos asombra Señor como te has manifestado a nosotros Señor aquello que anunciaste a una mujer insignificante allí en ese anunciamiento en esa proclamación en aquello que contaste a través de de tu ángel Gabriela a María ahí estábamos nosotros ahí estaban nuestros nombres porque dijiste que pusiera por nombre Jesús que significa que salvará a su pueblo de sus pecados ahí estábamos nosotros cada uno de los que estamos aquí por eso Señor queremos pedirte y quiero Señor que nos animes que nos fortalezcas que tu Espíritu Santo cubra con su poder nuestras vidas Señor para limpiarnos de nuestros pecados y para que tú obres en nosotros conforme a tu palabra Señor que realmente podamos decir he aquí somos siervos tuyos estamos para servirte estamos para glorificarte y aceptamos tu palabra como esa autoridad sobre nuestras vidas y anhelamos Señor tu obra del Espíritu en nosotros tratando nuestras vidas trayendo nuevos nacimientos a nuestras vidas también oh Señor tú sabes la condición de cada uno de los que están aquí y lo que cada uno de los que están aquí necesitan si es un nuevo nacimiento si es un arrepentimiento pero en definitiva todos necesitamos una obra milagrosa de tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo nos cubra Señor con esa sombra de poder y que haga que hagas tu obra oh Dios en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús oramos y nos encomendamos a ti Señor necesitados de tu obra amén Señor o o y o o o o Gracias por ver el video.